Hola a todos amigos y sean bienvenidos a este nuevo video Yo soy Rizzerbeck y el dia de hoy les traigo un desafio de los 100 Marios en modo normal amigos Muchos de ustedes ya sabran que mañana, dia de mañanita, dia viernes 2 de diciembre Se estrena Mario Maker para Nintendo 3DS Y que mejor que conmemorarlo con este desafio de los 100 Marios Asi que vamos en modo normal a ver si en un capitulo lo podemos completar Y si no, no hay ningun problema chicos, ya mañana lo completaremos en la segunda parte Y veremos que tal, seran mas o menos unos videos de 15 minutitos, 14 minutos, aproximadamente eso Asi que ustedes lo que tienen que hacer en este video es disfrutarlo y dejar su suculento me gusta Asi que vamos a comenzar, mi cara cambiara de colores conforme la pantalla me los vaya echando Asi que no se sorprendan muchachos Ya estamos con camara porque la vez que subi A ver a ver que pasa Creo que este trata de no moverse, verdad Hemos perdido una vida, recuerden que tenemos 100 Es el mundo de un japonés, entonces recuerden que los japoneses Nope Tenemos que hacer algo Y la gente muere aquí muchachos Ya empieza, ya empiezan los manqueos Ok, ok, ok Creo que ya supe que tengo que hacer Si, si, mantener el correr Después de ciertos hongos Ok, ok Malditos japoneses No se como hacen todo esto No, bailare con el control Porque no puedo dejarlo de presionar porque me muero Mario time perros Ya estamos muchachos Lo hemos completado Digo, tampoco era de lo mas dificil del mundo Pero bueno Un primer mundo, asi debe de comenzar En este video chicos Tambien quiero que me digan por favor Si les agradaria Que subiera Super Mario Maker de Nintendo 3DS Porque ya mañana sale Como les habia dicho Entonces me gustaria Mario Maker fue un juego muy aceptado en el canal Que a muchos de ustedes les gusto muchisimo Y pues me gustaria saberlo Una estrella Me tiro como loco Wow Bueno vamos Ojale y me den otra estrella Porque si no voy a cagar Ok No fue necesario Pinche riser Los niveles mas facil Y eres el mas pro Si, lo se Lo se mucho yo No, no es cierto Es broma Soy muy noob Pero bueno Vamos a darle Hemos pasado dos nivelitos De estos 16 Que creo son Y vamos a ver que tal Este juego asi es muchachos Aparentemente Todo es muy bonito Los niveles son faciles Y luego te ponen un nivel De esos que dices Maldito japonés Me cago en el japonés Que lo hizo Porque es bastante dificil Creo que aqui lo unico Que tenemos que hacer Es el mismo japonés Creo Este maldito loco Esperamos a que caiga Y corremos Es lo que he hecho A ver Nope Hay muchas muertes Entonces este nivel Esta bastante raro Vamos a ver De que va Tenemos que esperar Si o si A que llegue esa madre Y la vamos a correr Si saltamos de mas Vamos a cagar ahi Entonces Es bastante dificil Aquí es donde empiezan Las muertes Bueno Esa ya fue Una tonteria mia Ya me imagino Mas o menos Como avanzar Pero el nivel Puede que sea Bastante dificil Malditos japoneses Deberia ser ilegal Que hicieran niveles En mario maker Porque son muy dificiles Disculpenme Me he vuelto un poco loco Bueno Vamos a darle Ay Algo Es que Algo me dice Que aquí Esta la clave Sabes Si salto de mas Me muero Si intento saltar Me muero Creo que con pasar Esa pequeña parte Esa pequeñisima parte Chicos Riser Por que haces eso No lo hagas mas Por favor A ver De nuevo Llega Perfecto Ok Si no hago Absolutamente nada Me empuja para alla Vamos a descifrar Este enigma Juntos muchachos Sigo pensando Como carajos A ver Si no hago nada Absolutamente nada Termino estampado alla Si salto Me muero alla Entonces Y si quito el resorte Es que es muy dificil No No debo de hacer eso Ya Relajate Riser De nuevo Tu eres un pro Bueno no Pero al menos Siéntelo O igual Y puede ser Que mi error Esta en correr A ver Intentemos sin correr Muchachos Desde nada A ver Soltando las manos No Si Puta madre Riser El mayor fail De la historia No tenias que hacer Absolutamente Es pinches Nada Y tu ya querias Jugarle al pro Eso es lo que pasa Chicos Cuando haces videos Y te quieres sentir pro Pero realmente Eres muy manco Esta es la historia De mi vida Men Que triste Hello Darnest Male Friend Ja Ya vienen los problemas Muchachos Afortunadamente Un japonés Ha programado Todo este nivel Y como un japonés Lo ha programado Eso quiere decir Que esta bastante Bien hecho Entonces yo puedo Darme el lujo De aquí Deja el control Muchachos Y el mundo Se pasa solo La magia La magia De Mario Maker Muchachos La magia Y encima Bailamos una cumbia Ya pues Porque luego dicen Ya Riser No hagas manqueadas Ya Calmate Vamos por el siguiente nivel Miren ahí esta Ese japonés Loco Muchachos Record mundial 29 segundos Amigos Un nivel automático Como hay record mundiales Pero bueno No pasa nada No pasa nada Muchachos Vamos a darle 89 Vidotos Nos quedan Ok Aquí creo que si Tenemos que mover El control Verdad Aquí si Muchachos Aquí si Es necesario Vamos Vamos a hacerlo de nuevo Corre Riser No dejes de correr Corre Forest Ok 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 A ver Aquí seguiremos Sin dejar de correr Como Forest Y aquí ese Bowser Está consumiendo Drogas Ahí Hard Vamos a correr Como un fucking Subnormal Como si no hubiera Nada que hacer En el mundo ¿Qué? Oye ¿Qué ha pasado? Oye El color blanco Le viene bien a mi cara Me veo menos negro Oh Qué guapo Oh Hemos pasado Otro nivel Muchachos Estoy pasando Estos niveles Y me siento Extremadamente Manco No nanco Manco Muchachos Si Lo que le sigue Porque realmente No estoy haciendo Nada Y eso que sea Normal A ver Salta Bueno Aquí ya Debemos Y aquí debemos De saltar No va a pasar Nada Malo Si saltamos Saltamos Como unos No No soy pro No lo seré Nunca En mi fucking Vida Vamos de nuevo Y vamos con la canción Del pro Empezamos y manquiamos Vamos de nuevo Vamos a saltar Como un fucking Impro O nadie Nos podrá vencer En el Mario Maker Vamos a superar Este mundo Culia O me acaban De quitar Una Pinche Bueno vamos de nuevo Chicos Estamos motivados Con la canción Nos quedan muchas vidas Vamos de nuevo Vamos a vencer Esto muy rápido Porque yo vengo Con Mario Y me pongo a cantar Porque si no El copyright va a chingar Pam Pam Papapam Vamos de nuevo Tu puedes Jorge Tu puedes Y realmente Es algo Bastante difícil Digo perdón Fácil No ahora te pasaste De listo Bueno mucha gente Ha muerto aquí Así que no me siento Mal muchachos La verdad es que Yo no soy pro No mames Que acabas de hacer Jorge por dios Que acabas de hacer Voy por la 84 Número vida Así que estoy bastante triste Vamos de nuevo Vamos Vamos Creo que debería De quedar parado En lugares así Y seguir No es que Si mantengo el vuelo Llego a un punto En que me adelanto Tanto en la cámara Que ya no puedo saltar Y hacerlo de la manera correcta Y si me quedo parado Amigos Pierdo el vuelo Y bueno Pierdo la velocidad Que ya llevaba Así que creo que debo de voltear No ahí ya cagué Que camisa más fea Donen para que Rizzer Tenga una buena playera Ok no Bueno si Bueno no Vamos Vamos Debo de cantar Porque si no El copyright Te ataca Pero No puede ser Osea Lo estábamos haciendo bien No sé por qué carajos Caí tan tristemente A ver, vamos Solo Riser puede maquiar con Voy a hablar y decir pendejadas pero no a cantar Porque como que cantar y pasar nivel A Riser No se le da Ahí está Muchachos, ahí está, genial Pensé que nunca lo iba a poder hacer Pero lo pudimos lograr como unos grandes campeones De Super Mario MAMAMAKER Así que, ya, todo bien Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro, men, va Va, 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 va Muchachos Muy bien, ahí está la princesa Sigue pidiendo ayuda No te aseguro rescatarse, princesa Pero te aseguro De que lo intentaré, guapetona Ay, ay, ay Madre mía No, solo a Riser se le ocurre manquear tan feo Ya, aquí no llego Tengo que llegar con mi capa, chicos Tengo que ser un héroe sin capa y llegar Es bastante fácil ya llegar allá Pero Me pasé de flojo Vamos de nuevo Aquí De hecho, puedo saltar varios Y luego de la manera correcta Muy bien, muy bien Parampam, parapapan A ver, ahí Y vamos Yosho Me la juego No tenes No, no, sí Hay que agarrar a Yosho Yosho es la mejor herramienta del mundo Muchachos Ustedes ya lo saben Tenemos dos caminos Ah, Yosho Perfecto, Yosho Ahí está el No se enojen, señores Me los voy a comer Espérese Listo, muchachos Miren nada más Yosho Ojalá no muera por tu culpa Fucking Yosho ¡Yosho! ¿Qué mierda? ¡Oh! Me pude haber echado al vado ahí Si hubiera sido pro Pero como soy manco No lo hice, muchachos A ver ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Qué hay acá? ¡Uy! ¡Ay! ¡Neta, Rizzer! Entonces, si que eres un manco ¿Qué te costa? Vas a sacar ese cuadrito de ahí Pero te la pasas Haciendo pendejadas Creo que voy a caer por ese tubo Ok ¡Ja! A ver Agarra el casco Y vuélale, carnal, eh ¡Wa! ¡U! ¡A! ¡I! ¡U! ¡I! ¡U! ¡A! ¡Y una vidota, muchachos! Lo hicimos normal, eh Lo hicimos Má o menos 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 Y yo digo, muchachos Que porque la batería de mi cámara Y porque el gameplay Y las cosas de Jesucristo Vamos a quedarnos hasta aquí En este primer capítulo En el siguiente Intentaré Pasar Del 7 Al 16 Se empezó solo Pero me da igual Vamos a ver Así que hasta aquí Se va a quedar Este gameplay Y espero que les haya gustado Muchísimo Recuerden pulveriz Pulverizarlo Pulverizarlo Con todos sus Me gusta Y todas esas cosas Del amor Que saben que ayuden Muchísimo al canal Síganme en Twitter Facebook Y aquí también en YouTube Recuerden suscribirse Yo ya sido Riser Y hasta luego Mis queridos amigos Bye Bye